¡Suscríbete al canal! Ay, 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 pero yo sé que tu novio a ti no te deja, a ti no te suelta mami Y dice, llegando a tu fiesta me puse a bailar, a todos tus amigos quise saludar Y un pasito de caña me puse a tomar, pero en ninguna parte te pude encontrar No sé por qué me invitas y no vas a estar, quisiera verte pronto yo vine por ti ¿Será que quieres verme la cara de Gil? Ay, 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 yo sé que tú quieres bailar, ven conmigo negra Ay, 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 pero yo sé que tu novio a ti no te deja, a ti no te suelta mami Y dice, ya te vi, ya te vi, por ahí con un Gil, no es Martín ni no es David, sin vergüenza Ya te vi, para que tú no te atreves ni siquiera a saludar, será que tú conmigo solo quieres jugar Seguí toda la tarde y no paraste de llamar Ay, 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 yo sé que tú quieres bailar, ven conmigo negra, ven conmigo negra Ay, 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 pero yo sé que tu novio a ti no te deja, a ti no te suelta mami All back Con favor Para ti Hey, hey, hey Déjalos, déjalos, eso a ti no te conviene Eso a ti no te conviene Ay, esos ticos no me lean, muérate asumirvoy todo mal Ay, esos ticos no me mueven, ven aquí yo te doy tus brazos Quiero bailar toda la noche, uso a ti Este ritmo con tambores que lo toma Eso trae para ti Yo sé que tú quieres bailar Ven conmigo negra, ven conmigo negra Pero yo sé que tu novio a ti no te deja A ti no te suelta mami Bueno, nos vemos ¡Chau!